cómo hacer gelatina de nuez una receta muy fácil muy rápida con pocos ingredientes espero que te guste y comenzamos hola qué tal plebes cómo están bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy vamos a hacer una gelatina de nuez muy muy fácil con poquitos ingredientes fáciles de encontrar vamos a empezar a hacer gelatinas porque me di cuenta que pues no tenemos muchas recetas de gelatina no muy difíciles porque yo tampoco sé hacer unas muy complicadas pero vamos a intentar los ingredientes te los voy a ir mostrando y diciendo conforme pase el vídeo los ingredientes son para nuestra gelatina vamos a poner en nuestra licuadora dos tazas de nuez les vamos a dar una molida así que queden un poquito trituradas y después le vamos a agregar una cucharada de vainilla puede ser de la cafecita puede ser de la transparente o le puedes agregar esencia de nuez le voy a agregar yo 325 mililitros de leche de vaca regular o le puedes agregar una lata de leche evaporada le voy a agregar una lata de media crema o una taza puedes usar también crema heavy cream o crema para batir le vamos a agregar una lata de leche condensada o la lechera o de la marca que tú quieras no importa le vamos a agregar una taza de agua y le voy a agregar 4 sobrecitos o 28 gramos de grenetina hidratada en media taza de agua lo vamos a agregar todo a la licuadora por eso les digo que está bien fácil de la receta vamos a licuar unos unos dos minutos o entre un minuto y dos minutos que se integre muy bien todo sobre todo la grenetina vamos a ponerlo en un molde cual es que el molde que tú tengas solo que quepa la que es que para la cantidad de líquido que hicimos de la mezcla lo vamos a agregar aquí vamos a pedirte a ti que estás viendo este vídeo o no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a ti no te cuesta nada y a mí me ayudan mucho para hacer crecer mi canal y poder seguir compartiendo más recetas tan ricas como esta bueno la vamos a vaciar todo en nuestro molde vamos a meterla al refrigerar mínimo unas 4 horas o hazla en la noche y otro día la desmoldas así estás bien segura de que está bien firme bien cuajada y no se nos va a romper la vamos a meter a refrigerar unas 4 horas y ahorita volvemos aquí ya está nuestra gelatina la vamos a despegar así de los lados con las manos muy limpias y un poquito húmedas le vamos a ir dando así por todos los lados para que se despegue muy muy bien como te decía al principio voy a tratar de hacer más vídeos de gelatinas y otros postres que no lleven harina para y que no lleven huevo porque está bien caro el huevo entonces para seguir con nuestra gelatina vamos a meterle también así una espatulita o un una cucharita lo que tengas para que le entre aire y se despegue perfectamente no se te olvide aquí en el núcleo o en el centro también darle así despegarle con la mano ahora vamos a poner así un plato y le vamos a voltear y ahí nosotros vamos a sentir cuando caiga la gelatina yo te recomiendo que humedezcas el plato para que lo puedas mover porque mira aquí me quedó chueco pero no había humedecido yo el plato entonces tuve que volver a poner el molde va a voltear la humedecer el plato y ponerlo otra vez aquí ya la arreglamos le vamos a poner crema de esta que ya viene batida pero tú puedes batir crema con azúcar y le pones unos montoncitos así nada más por decoración le puedes poner cajeta le puedes poner nutella le puedes poner chocolate le puedes poner lo que se te ocurra o simplemente así solita yo por efectos del vídeo es que la voy a decorar pero pues no es necesario le vamos a poner una nuez en cada montoncito le puedes poner una cereza también un trocito de fresa o lo que tú gustes o como te dije así simplemente solita está muy muy rica queda muy rica tiene muy muy rico sabor vamos a darle una buena decorada aquí le estoy diciendo a mi ayudante a mis manitas ayudadoras que le ponga aquí en medio crema así y le vamos a poner un montón un montón citó hoy lo pusimos así un montón citó y le va a poner unas nueces así muy muy facilita la receta y la decoración también aquí la tenemos ya mira queda bien bonita queda muy rica miren ahí está nuestra gelatina de nuez la vamos a partir para probarla y para que veas cómo queda por dentro nuestra gelatina aquí le vamos a partir un pedacito para probar aquí tenemos ya nuestro pedacito de gelatina mira cómo queda por dentro queda bien bien bonita y está muy deliciosa y son ingredientes muy facilitos de encontrar y no batallas tanto no es una receta muy complicada y así queda nuestra gelatina así queda por dentro la gelatina y pues así queda ya nuestra receta de hoy que fue gelatina de nuez muy muy fácil pocos ingredientes espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego que te gustó